Y bueno, vamos a ver qué nos viene ahorita. Tenemos un poco de todo. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Tenemos... Oye, ¿no salió nada? Yo pensé que... Ay, Akus. La batalla contra los Akus ha empezado. No, ríndanse. Ay, trabé los golpes. Oye, sí, está pegando muy fuerte. Me mataron a Super Felino. Vamos, princesita. Para atrás. Toma, ¿cómo de que no? Le rompió el escudo, le rompió el escudo. ¿Dónde vas? Oye, no es normal. Ahí está. No es normal. Le rompió el escudo. ¿En qué caso la princesita es anti-otakus? Ah, zombies. Zombies, zombies, zombies. ¿Será que los zombies puedan hacer algo contra el Super Star? ¿Dónde va? Princesita rompiendo el escudo. ¿Cómo de que no? Pateale. Qué loca la princesita. Está chitada. Rompe escudos. ¿Dónde van los otakus estos? No, que lo más fuerte. Se supone que los Akus son lo más fuerte que hay en Matlicats. Y la princesita rompiendo. Ay, se va a ser un cuadro y la gana. Y la princesita rompiendo los escudos a pura patada. Ahí está. ¿Dónde va, cabrón? ¿Están los zombies? Ay, no. Se murió una. Vámonos, gatito con blanda. Llegando a la acción. Ay, vengan esos canguros. Se están colando atrás. Agárrenlos. Agárrenlos. Se están yendo. Ah, ya. Pero no tienes la base cubierta, amigo. Ay, me estaban intentando hacer. Te pegamos desde dos frentes. Pero no les funcionó.